Buenas a todos, soy Zeu y es que ya está confirmado que los nuevos caballos van a venir en una semana o por lo menos ya sabemos cuál es uno de ellos confirmado 100%. Hicimos un vídeo anterior donde se mostraban los dos comandantes, que os voy a poner aquí rápidamente las imágenes para que os acordéis y si no os acordáis podéis ir a ver el vídeo, los voy a dejar ahí arriba. Y es que tenemos que se nos viene 100% seguro este comandante que tenemos aquí que sería Huokubin y este está 100% confirmado por Liri, ahora os voy a poner las imágenes y también pues tendríamos pues casi 100% confirmado pues que también se nos viene Justiniano primero. Este todavía no lo han confirmado ahora que estoy haciendo el vídeo pues no está confirmado 100% pero seguramente lo confirmen pronto. Y es que tenemos la imagen oficial de Raios Kingdom aquí donde vemos que pone Raios Kingdom arriba, Huokubin, Marqués de Wang Yun y tenemos que sería caballería versatilidad y habilidad como habíamos visto en las imágenes anteriores. Pero es que no termina ahí la cosa y es que vamos a ver también que tenemos sus habilidades aquí y en español. General de caballería ágil, furia, 1000, provoca daño directo a una tropa objetivo, 2700 de daño, es a la mitad si está como comandante secundario y reduce su velocidad de marcha un 50% durante 3 segundos. Esta habilidad la han puesto así supongo para que no sea tan roto como Nesky porque ya sabemos que Nesky incluso lo han puesto defendiendo de secundario en cualquier sitio porque salió muy roto. Y pues quizá esta habilidad al quitar menos cuando está de secundario es una forma de hacerlo que un comandante no esté en todas las cosas que se esté defendiendo, que esté pues de secundario en cualquier tipo de marcha porque sale muy roto. Y es que 2700 de daño es muchísimo. Después pone la segunda habilidad, el ataque de las unidades de caballería lideradas por este comandante aumenta un 40%, mientras esta fuera del territorio de alianza sus unidades de caballería obtienen un aumento del 15% de velocidad de marcha y provocan un 5% más de daño a las unidades de arqueros. Así que esto pues hará que los arqueros sufran un poco bastante. Si las tropas de este comandante no se han guarnecido en un edificio durante 30 segundos, cada vez que su tropa entre en combate obtendrá las siguientes bonificaciones durante los 15 primeros segundos de batalla. O sea, provocan un 30% más de daño a las habilidades, las habilidades cuestan 150 menos de furia. Después de 15 segundos sus tropas provocarán un 10% más de ataque normal. Esta habilidad es la que está dando bastante que hablar, porque si nos fijamos 30% más de daño a las habilidades y 150 menos de furia, pues es bastante. Pero tienes que estar 30 segundos después de haber guarnecido un edificio. O sea, básicamente tendrías que estar meterte en un edificio, luego salirte y que pasen 30 segundos. Cuando pasan esos 30 segundos pegarías y tendrías estas bonificaciones, pero durarían solo 15 segundos. Entonces la gente está diciendo, ¿valdrá en un nodo de recursos? ¿No? ¿Tendrá que ser en una ciudad? ¿Tendrá que ser en un edificio en concreto? Está bastante difícil, lo que sí es seguro es que va a dar dolores de cabeza para hacerlo de saltar en la ciudad. Ya os aviso para que tengáis cuidado y para que lo tengáis en cuenta que os van a salir a pegar con él una y otra vez. También tenemos imágenes de otras habilidades, pues que vamos a ver aquí, que serían al atacar a una tropa enemiga. Las unidades de caballería lideradas por este comandante obtienen un 30% de defensa y provocan un 20% más de daño de habilidad. Si todo este daño de habilidad extra se lo sumamos a que pega 2700, es bastante peligroso este comandante. Cuando sus tropas derrotan a una tropa enemiga, algunas de sus unidades levemente heridas sanan. Factor de sanación 1500, enfriamiento 8 segundos, no se restablece tras salir de combate. O sea que este comandante está bastante bien, tiene bastante daño, encima tiene algunas bonificaciones que también le dan defensa. Y cuando matas tropas enemigas te va a curar. Es un poco como un guanyu en ese sentido, aunque guanyu es al salir del combate. Pero este, pues al derrotar tropas te cura una porción de levemente heridos que está bastante bien. Es una curación extra, no es la gran cosa, pero te va a ayudar a mantener a tropa un poco más con vida con el tiempo en el campo. Al atacar a una tropa enemiga, esto sería la pericia, las unidades de caballería lideradas por este comandante obtienen un aumento del 35% de defensa. Y sus tropas provocan un 25% más de daño de habilidad. Sería la habilidad anterior, pero mejora. Cuando su tropa derrota a una tropa enemiga obtiene el efecto viento otoñal. Y algunas de sus unidades levemente heridas sanan factor de sanación 3000, ya no 1500. A ver, está bastante bien y esta habilidad lo que tiene muy roto o lo que está muy fuerte es que añade el efecto viento otoñal. ¿Y qué es ese viento otoñal? Lo pone en inglés abajo y pone que viento otoñal resetea el requisito de furia de la tropa. O sea, resetea el requisito de furia de la tropa y todos los buffs temporales y debuff también los resetea. Y el tiempo que haya estado en el combate, o eso pone. A ver, no se explica muy bien. A este buff de viento otoñal le falta explicar un par de cosas. Pero es que va a resetear supuestamente la tercera habilidad. Y es que si vemos aquí una conversación con el soporte VIP, dice que viento otoñal va a resetear la tercera habilidad. Esto de entrar y salir en la ciudad, o entrar en un edificio y salir para que se active el 30% más de daño de habilidad. Y pues que cueste menos furia, se va a resetear con la pericia. Así que hay que tener mucho cuidado con esto, porque cuando derrotas tropas enemigas vas a resetear la otra habilidad de incrementar el daño y el requisito de furia. No vamos a tener el requisito de 150 de furia menos y el 30% de daño de habilidad todo el rato. Pero es que cuando matemos una tropa, sí lo vamos a tener. O eso al menos lo queda a entender y es lo que ha dicho el soporte. Que luego sea diferente, que no, ya lo veremos cuando salga. Pero al principio parece un comandante que va a hacer muchísimo daño y que está bastante roto y que puede cambiar el meta de caballería en campo. Y veremos si en rally. Porque Justiniano primero, que ya hicimos un vídeo de él, también puede que rompa el meta de rally. Así que veremos. Pero este comandante pues parece bastante bueno y vamos a ver qué tal. ¿Puede que venga a sustituir a Nesky? Puede ser, hace mucho daño. Quizá no viene a sustituirlo y viene a acompañarlo en campo. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado con este comandante. Y yo si fuera caballo ya me prepararía porque se viene en una semana bastante cargadita. Pues de, yo que sé, de emociones fuertes con este comandante nuevo. Así que nada, espero que me digáis en el vídeo qué os parece este nuevo comandante de caballo. Porque ya está confirmado por Lily. Solo queda pues ver si estas habilidades salen así del todo. Porque si os fijáis partes que están en español y todavía ese viento otoñal está en inglés. No está 100% pues visto cómo va a funcionar del todo. Pero ya vamos viendo cosas. Y Justiniano no está confirmado 100% por Lily. Pero con estas imágenes que han salido otra vez del 93. Y ahora con mejor calidad esta filtración. Pues tiene pinta de que sí sean los dos nuevos de caballería que se nos vengan. Así que nada, lo dicho. Yo creo que hemos hablado bastante de estos comandantes. Vamos a tener mucho más que hablar de ellos en un futuro seguramente. Pero yo creo que está bastante claro que estos comandantes van a ser fuertes. Hay que decir que lo parecen. Así que esto. Cualquier cosa que se me haya olvidado. Cualquier cosa que se me haya pasado. Comentar. Me lo podéis decir en los comentarios. Cualquier duda que tengáis también. Que sabéis que suelo contestarlos todos. Y nada, a guardar cabezas para estos comandantes de caballería. Espero que os guste. Un saludo y nos vemos. Agradeceros a todos el apoyo al canal. Y un agradecimiento especial a los miembros del canal. Abraham Gómez, Fernando Fs, Martín Tuya, Teresa, Odiseo, Camu, Segua, Fran, Broly, William, Rezabala, Víctor Rafael, Rogue, Astor, Martín, Luismi, Kelvin, Momo, Lira y Lain. Gracias. Gracias. Gracias.